Abrazarte y por qué tenerte, apaga las dudas de mi mente Y es que amarte me hace fuerte Tu amor me hizo cambiar, con solo querer Por ti yo tengo un nuevo corazón Estando juntos cambia ese amor Na-na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na-na-na Y solo besarte y solo quererte Solo mirarte tiernamente me hace ser tan diferente Contigo nada me hace mal Y por qué abrazarte y por qué tenerte Apaga las dudas de mi mente Y es que amarte me hace fuerte Tu amor me hizo cambiar Solo quererte